Vamos a cambiar de tema. Venezuela intensifica su lucha por la seguridad en contra de la criminalidad. La activación de una aplicación para teléfonos inteligentes es la más reciente acción... ...que va a permitir a los ciudadanos conectarse de inmediato con el sistema de emergencias de patrullaje inteligente... ...uno de los mecanismos del llamado Plan Patria Segura. Y con la historia, nuestro corresponsal Teófilo Griffin. Venezuela lucha por reducir sus índices de violencia y criminalidad a través del uso de la tecnología. Venezolanos y venezolanas con teléfonos móviles de última generación podrán descargar la aplicación móvil Patrullaje Inteligente... ...diseñada por el gobierno para, ante emergencias, entrar en contacto rápido y directo con los funcionarios de seguridad más cercanos. Nos permite tener georreferenciada la ocurrencia de las novedades y de los delitos. Para efecto de la planificación, eso es extraordinario porque podemos concentrar los delitos por cuadrante, parroquia, municipio y estado. Ven 911, ven bien, ¿en qué le puedo ayudar? Esta herramienta tecnológica intenta dar un nuevo impulso a los planes de seguridad desarrollados por Venezuela... ...para reducir en un 40% los delitos, una meta prevista para los próximos dos años. Por un lado luchamos, estamos bajando los índices criminales... ...y por otro lado estamos garantizando que se evaduca la cantidad de personas que de alguna manera se insertan al medio criminal. Ambas tareas, por supuesto, de la mano van a garantizar que tengamos niveles de seguridad mucho mejores. Para las autoridades, la seguridad ciudadana en Venezuela no es solo un problema policial, sino también social... ...que requiere sumar los esfuerzos de toda la sociedad para reducir sus índices de violencia. En esta nación también se emprende una batalla por promover el desarme. Emprenderán un plan nacional que busca fortalecer los territorios de paz. Aprobado y arranca el plan nacional de desarme en esta nueva etapa, con los recursos aprobados. El plan nacional para el desarme voluntario arranca el próximo lunes. El gobierno venezolano aprobó 40 millones de dólares para reforzar el funcionamiento de los cuadrantes de paz del plan Patria Segura... ...lo que permitiría incrementar el número de puntos de seguridad desplegados en el país. Teófilo Griffin, Telesur, Caracas, Venezuela.